Al Ministerio de Agricultura lo que pedimos nosotros es que nos apoyen con los fertilizantes, que es la uria, lo más urgente, porque la uria es una ayuda bastante para nosotros. Ese es mi pedido concreto, pedimos al gobierno central. Buenas noches a todo el Perú, buenas noches a todos mis hermanos ganaderos en diferentes regiones de nuestro querido país, Perú. Gracias por la bienvenida a su medio para desde acá nosotros pedir el apoyo al gobierno central con lo que está pasando una crisis total, quizás por la guerra mundial que nos encontramos y somos muy afectados al 100% todos los productores ganaderos. No solamente en los fertilizantes, sino también en el tema de los precios, que en la realidad todas las cosas han subido, pero cuanto más la producción lechera, la leche fresca sigue bajo. Nos están pagando a 90 céntimos a un sol el precio. Cuando los productores ganaderos desde las 3 de la mañana estamos sufriendo, entonces hoy pedimos que el gobierno se ponga en el lugar de los agricultores. Ahorita, digamos, tanto el ejecutivo y el legislativo no se acuerdan nada de los productores ganaderos, no se han olvidado totalmente. Yo no sé qué es lo que está pasando y desde este medio de comunicación trasladamos nuestro pedido al gobierno central que dé este apoyo total. Por ejemplo, los fertilizantes de la uria, que anteriormente era a 80 soles, 90 soles, ahorita ha llegado a 270 soles el saco. Imagínense, demasiado caro. Entonces, al productor lechero que somos de baja economía, nos está haciendo más pobres demasiado. Entonces, desde acá estamos pedidos, y no es como que muchos están diciendo que la producción de leche ya subió, al pesar que ya se cambió el reglamento de los productores lecheros, pero seguimos en este abuso total en el país. Javier, quiero saber un poco de cómo es que les afecta a ustedes el tema de los fertilizantes. Por favor, cuéntanos. El tema de los fertilizantes nos afecta en qué sentido, porque, digamos, la gran mayoría de pastos son a través de la uria. La uria es una ayuda bastante, la ayuda a desarrollar al pasto. Por ejemplo, en un mes, en 30 días, el pasto ya está nuevamente para nuevamente pasarle a los animales. Pero ahorita no, pues naturalmente el pasto demora más de dos meses, y por eso mismo que la producción de leche baja demasiado, y las vacas ya no hay pasto para darles comer, porque ahorita la única forma que se está haciendo son esto, el compost natural, el abono natural, que es de los mismos animales, pero no es lo mismo como el químico de la uria, que le ayuda bastante y nos ayuda a desarrollar el pasto. En eso somos bien afectados al 100%, ¿no? Señora Alba, tuve un reporte desde Arequipa, donde los ganaderos estaban vendiendo las vacas porque no podían mantenerlas, le costaba casi 100 a 120 soles por día, y que estaban ingresando al camal. ¿Cuál es la realidad de Cajamarca con ese tema? En Cajamarca igualmente, no quizás en todas las, en algunas provincias, igualmente porque por motivo de pasto, porque dan mucha pena estos animales, ya no la paja de arroz, que siempre tratamos de abastecerlo con la paja de arroz, pero ya no es lo suficiente con la paja de arroz. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Igualmente venderlos, al pesar que a los animales, a la vaca se lo estima bastante, pero da mucha pena, al menos los desarritos, esto, ya no hay pasto para darles de comer. Entonces, ahorita sufrimos una crisis total, los animales. Llegaron la época de hambruna para los animales también. Entonces, eso nos preocupa bastante y por eso mismo pedimos al gobierno que den ese apoyo, digamos, a los productores ganaderos. Y Javier, ¿y cuántos ganaderos en el caso de Cajamarca se encuentran siendo afectados? Por lo menos hablamos unos 20 mil ganaderos, porque somos bastante y la gran mayoría en la zona rural nos hemos dedicado ya a la ganadería, porque por los bajos de empleos, de trabajo, o lo menos en esta pandemia, muchos de la población que vivían en la ciudad han salido nuevamente a las zonas rurales a criar las vacas, porque los empleos de trabajo en las ciudades, en la misma provincia de Cajamarca, es demasiado bajo. Entonces, la única que nos queda es criar las vacas. Nuevamente han salido y por eso mismo se ha incrementado. Pero ahorita, a vuelta, he chocado con la otra crisis, el tema del pasto. Eso, somos bien afectados. Entonces, ahorita, cuanto más, digamos, en el tema de los precios, la población, la niñez, es una crisis total. Y con esta, que no hay una estabilidad en el país del gobierno, es mucho más. Y somos los más golpeados, somos la gente del campo, la gente pobre, y somos más pobres en estos momentos. Entonces, por eso mismo se está pidiendo esta gran ayuda. Señor Alba, por favor, para finalizar la entrevista, ¿cuál es su pedido concreto? ¿De qué forma podría ayudarle el gobierno central? ¿Y los ministerios correspondientes? Al gobierno, al Ministerio de Agricultura, lo que pedimos nosotros es que nos apoyen con los fertilizantes, que es la uria, lo más urgente, porque la uria es una ayuda bastante para nosotros. Ese es mi pedido concreto. Pedimos al gobierno central. Bien, gracias, Javier. Alba García, por la comunicación alcanzada desde Cajamarca. Muy amable. Muchísimas gracias. Gracias, buenas noches.